¿Nadie va a apagarlo? ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Apágalos! ¡Ah! ¡Oye! ¡Lo hiciste! ¡Cielos! ¡Eres mi abue! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esos bandidos sucios de los hermanos Cooper se metieron en los cofres anoche y se llevaron el oro! ¡Los malvados robaron el banco! ¡Si los atrapan, les daré una miseria de recompensa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!